... Como decía en el inicio del programa, usted seguramente tiene algún problema que tiene que escuchar lo que vamos a hablar hoy con el doctor Aracia. Vamos a hablar del tema ansiedad. Ansiedad puede ser un tema musical, que a lo mejor si usted tiene mi edad lo puede cantar, pero el problema de ansiedad es un problema que junto con el estrés está en época, digamos, por decir de alguna forma. El tema de la ansiedad puede ser una ansiedad positiva, es decir, que la ansiedad genere a usted o a cualquier ser humano la posibilidad de tener más iniciativa, de que esté un poco acelerado, que esto le genere viento a favor, digamos, como se puede decir, con ganas, muchas ganas, mucha polenta. Esto es muy bueno. Ahora, el tema de la ansiedad que queremos tratar hoy, que es cuando la ansiedad se transforma en un proceso con determinados síntomas que pueden ser físicos, psicológicos, sociales, cognitivos, intelectuales, que pasan a ser un problema de salud. Esos temas, y esto queremos que usted lo escuche bien tranquilo, preste la atención al doctor Ignacio Alassia. Osvaldo, ¿qué te parece el invitado que tenemos hoy? No, la verdad que es importante el tema que tenemos. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Buenas noches. Como decía Oscar, el tema de la ansiedad, hay una ansiedad buena y una ansiedad mala. Sí. ¿Cómo podemos definir la ansiedad? La ansiedad es una emoción básica en los seres humanos que, de alguna manera, lo trajo la evolución. Es decir, la ansiedad no la tienen los animales. La ansiedad es una emoción que estamos, digamos, enfrentamos todos los días esta emoción, a pesar de que no nos demos cuenta, porque la ansiedad nos permite, de alguna manera, poder predecir el futuro para tomar algunos elementos en el presente para hacer frente a ese futuro, a ese conflicto en el futuro. En general, los animales responden ante una situación de una manera bastante limitada, que es la lucha, digamos, la huida o la parálisis. Entonces, el hombre, aparte de esto, le suma una serie de comportamientos mucho más afinados que permite la ansiedad y que es, de alguna manera, el poder prever un contexto futuro y un peligro futuro y poder, en el momento actual, herramientas para poderle una respuesta a ese peligro futuro. Por lo tanto, es un componente evolutivo y que permite la evolución, digamos. Cuando la ansiedad genera problemas físicos, es decir, taquicardias, problemas de depresión, de olvidos momentáneos o permanentes, de transformación de algún grado de la personalidad, temores, miedos, es decir, podemos tener algunos de estos temas que pueden tratarse y controlarse para evitar pasar, digamos, a un momento, como podemos comentar, es decir, pánico o algunas cuestiones que suelen ser más graves y que ya pasan a ser medicalizadas. ¿Cómo lo ves esto, Ignacio? Bueno, tenemos en parte un repertorio de síntomas en los cuales responde la ansiedad normal, esto que veníamos diciendo, que tiene que ver con síntomas cognitivos, que es decir, del pensamiento, que es la sensación, digamos, de que la persona va a tener una falla o la sensación de vergüenza, eso son los que tienen más que ver con el pensamiento. Otros más comportamentales que tienen que ver con el morderse las uñas, el rascarse, el frotarse las manos, que son, digamos, comportamientos que acompañan a la ansiedad. Un componente físico que tiene que ver con las palpitaciones, con la dificultad para respirar, con la sudoración, con el temblor, y otros que tienen que ver con una repercusión más emocional, lo que tiene que ver con el miedo, con la ansiedad, con la zozobra o con la inquietud, digamos. Estos cuatro componentes son los que tienen en cuenta la ansiedad, que son parte de la ansiedad normal, pero se transforma en una ansiedad patológica cuando esta respuesta es muy exagerada ante un determinado estímulo o esta conducta o esta serie de síntomas no se, digamos, no se apagan en un tiempo determinado. Es decir, esto persiste en el tiempo a pesar de que la situación se ha extinguido, se ha terminado. Esto es lo que define la ansiedad normal de la patológica. Es decir, el tipo de respuesta o la magnitud y la duración en el tiempo. ¿Cómo puede tomar conciencia una persona, alguien que está mirando, cómo le podés explicar cuándo es necesaria la atención médica, psicológica, psiquiátrica? ¿En qué situación te parece que pasa ese momento que ya la mujer, el hijo, le dicen papá o mamá o el padre al hijo? Me parece que tendrías que ir a ver un profesional para tratar este tema que está avanzando. ¿Cómo lo ves? ¿Qué le podés decir a la gente en este tema? En general, la forma en que nosotros le decimos a las personas que un determinado trastorno requiere una atención médica es cuando este trastorno causa un malestar tan significativo que afecta algún área de la persona importante. Es decir, el área personal, el área de trabajo, el área de relaciones sociales. Es decir, cuando empieza un trastorno de ansiedad a afectar este tipo de áreas, es el momento de uno poder hacer una consulta a un profesional. Esto se puede dar en algunos casos en forma de crisis solamente, que es un momento que después esto cede, o generarse en un momento de estado donde la persona permanece en este estado y bueno, esto genera una serie de problemas que empiezan a ver conflictivas. Es decir, las personas en general cuando vienen a la consulta vienen por un trastorno generado por el sueño o que en general han bajado el rendimiento laboral en lo que están haciendo. Es decir, estos son como alarmas que las personas empiezan a detectar y que los motiva, digamos, a que haya una consulta. Muchas veces, digamos, no hay una consulta a tiempo y esto permanece a lo largo de años y va generando una repercusión a nivel corporal porque hay una parte somática donde la ansiedad afecta directamente el cuerpo y esto puede generar patologías como la hipertensión arterial, digamos, puede afectar lo que tiene que ver con la diabetes y patologías cardiovasculares también. ¿Hay personas más vulnerables a poder tener algún síntoma de ansiedad o algún trastorno? Sí, siempre en todo lo que tiene que ver con las patologías psiquiátricas hay una vulnerabilidad que tiene que ver con la historia de esta persona, es decir, cómo fue criada, si tiene antecedentes familiares también de trastorno de ansiedad, serán también personas más vulnerables, si hay algún consumo de alguna sustancia también genera, digamos, alguna vulnerabilidad extra a padecer alguno de los trastornos de ansiedad y las situaciones, digamos, del contexto donde esta persona se esté moviendo, es decir, si es un contexto muy adverso, tal vez la vulnerabilidad de esta persona a generar un trastorno de ansiedad sea mayor. ¿La ansiedad puede ser canalizada, digamos, por el alcohol, el cigarrillo, la comida? ¿Eso pueden ser canales donde se deposita un poco la ansiedad? En general sí, sí, sí. Por eso decía que algunas de las personas que no hacen una consulta a tiempo pueden desviarse, digamos, por este tipo de conductas compensatorias de alguna manera, pero, digamos, una compensación que genera más problemas, porque la ansiedad de alguna manera no se resuelve y lo único que hacen estas conductas es agravar, digamos, el problema. Un trastorno de ansiedad muy ligado al consumo de alcohol siempre ha sido la ansiedad social, es decir, estas personas que tienen un grado, digamos, son unas personas tímidas y que frente a situaciones sociales importantes se ven retraídas, encuentran en el alcohol una manera de poder disminuir esta ansiedad y poder interaccionar. Por lo tanto... Desinhibirse. Desinhibirse, claro, y disminuir un poco lo que tiene que ver con la ansiedad de las interrelaciones sociales o de la interacción social. Claro. Muchas personas han encontrado a través del alcohol esta posibilidad y, bueno, se han generado o han sumado a su trastorno de ansiedad un trastorno por consumo de alcohol. La comida también es otra de las, digamos, de las conductas que también pueden traer acarreadas el trastorno de ansiedad. ¿Y esta ansiedad mal tratada puede llevar a la depresión? Sí. La ansiedad en general, dos tercios de los pacientes depresivos tienen antecedentes de una ansiedad, de un trastorno de ansiedad previo, digamos, y genera lo que nosotros llamamos como una depresión por desgaste. Es decir, esta persona está continuamente con un trastorno de ansiedad no solucionado y esto puede derivar a su vez en un trastorno depresivo, digamos. La depresión y la ansiedad son dos grandes patologías que están muy ligadas una con otra. Es más, muchos de los síntomas se comparten entre lo que es la depresión y la ansiedad. Muchos de los depresivos además presentan síntomas ansiosos y muchos de los ansiosos presentan además algunos síntomas depresivos. El tema de la irritabilidad también es un tema generado supuestamente por falta de decisión o para tomar decisiones correctas o la duda permanente ante determinadas situaciones. El temor que genera a veces la baja autoestima también. Eso también puede venir de la forma de crianza, de su infancia, ¿no? Sí. Con respecto a eso, la ansiedad se puede dividir de alguna manera en un síntoma, digamos, que acompaña no solamente a los trastornos de ansiedad sino a muchas patologías, tanto psiquiátricas como médicas. Es decir, por ejemplo, un infarto de miocardio puede traer consigo dentro de su repertorio de sintomatología también ansiedad. Entonces tenemos la ansiedad como síntoma, la ansiedad como rasgo de personalidad y la ansiedad como trastorno, digamos, una vez que esta ansiedad ha generado una serie de un síndrome clínico que se corresponde con estos trastornos de ansiedad que conocemos, como las fobias, el trastorno de estrés postraumático, la agorafobia, el trastorno de pánico, el trastorno de ansiedad generalizada. Estos son los trastornos donde la ansiedad forma parte de la sintomatología, digamos, y también, digamos, la ansiedad, como vos decías, de rasgo que tiene que ver más ligado a la personalidad, que son personas muy autoexigentes, de baja autoestima, que les cuesta muchas veces decir que no, que depende mucho de la crítica ajena, digamos, son hipersensibles a la crítica ajena, y tienen, digamos, de alguna manera una visión bastante catastrófica del futuro, siempre futurizan de una manera negativa, digamos, entonces es la ansiedad como rasgo, digamos. Si usted recién hablaba de la fobia, nosotros tenemos ahí una escena de una película del aviador, para hacerlo un poco más gráfico, si el señor director no... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En muchos de estos casos la fobia, siempre leo una definición que decía es una ansiedad irracional, desmedida y desproporcional. Es desproporcional, sí. Sí, bueno, este no es un caso de una fobia, sino más bien de un TOC, de una persona de un trastorno obsesivo compulsivo. esta persona encarnada por Leonardo DiCaprio lo que tiene es un TOC está dentro de los trastornos de ansiedad el que no vio la obra de teatro TOC TOC trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno obsesivo compulsivo donde en este caso la idea obsesiva es una idea de contaminación digamos en este caso la ansiedad está ligada en lo que tiene que ver con esta idea obsesiva y la lucha que hay con esta persona las ideas obsesivas son una idea intrusiva que se mete en la cabeza y que es imposible contrarrestarla esto genera ansiedad y genera una conducta compulsiva por eso viene lo de obsesivo compulsivo una conducta ritualística compulsiva que lleva a disminuir la ansiedad que provoca esa obsesión en este caso el lavado de manos es en respuesta a esta idea de contaminación pero que ustedes pueden ver que él como que nunca termina de cerrar el ciclo y de sentirse completamente limpio también estaba la película Mejor Imposible Mejor Imposible, claro claro que bueno magnífica demostración se nos está terminando el tiempo pero quería preguntarte ¿cómo sería un tratamiento con un ansioso secundario digamos es decir con alguna de estas características sin llegar a ser grave pero ¿cómo sería un tratamiento psiquiátrico psicológico para alguien que bueno diga y yo estoy teniendo estos problemas tendría que hacerme ver ¿cómo sería esto? para ilustrar en general los tratamientos bueno va a depender por supuesto de qué patología tenga no es lo mismo digamos el tratamiento de un TOC que de un trastorno de ansiedad generalizada o de una fobia a veces hay diferencias los tratamientos se basan fundamentalmente en dos áreas que tienen que ver con la psicofarmacología que se utilizan psicofármacos que de alguna manera disminuyen la respuesta ansiosa y bajan este nivel de de ansiedad lo cual hay básicamente dos que son los ansiolíticos benzodiazepínicos y no benzodiazepínicos y los antidepresivos que son también otra otro psicofármaco que está muy utilizado hoy en día y que la verdad que tienen en general muy buena respuesta digamos a este esquema digamos farmacológico y por otro lado un tratamiento más psicoterapéutico enfocado al afrontamiento de las distintas situaciones que generan ansiedad es decir que la persona de alguna manera aprenda a manejar parte de la ansiedad porque probablemente esta ansiedad como decíamos es algo normal que es cotidiano y por lo tanto es imposible que la persona esté exenta de ansiedad es decir la ansiedad como decíamos es algo que incluso nos es adaptativo a los seres humanos hay que enseñarle también que cierta ansiedad hay que tolerarla que es imposible digamos que no haya ansiedad en la vida cotidiana y de alguna manera darle herramientas de afrontamiento digamos ante estas situaciones para poder hacer cada uno su propio control o autocontrol seguro sí seguro también en estas ocasiones lo que leía era que la familia es muy importante en este tema la familia los amigos digamos es decir el contexto que rodee digamos aquel ansioso digamos que pueda favorecer digamos su autocontrol por decirlo de una forma ¿no? sí, sí seguro la familia los amigos y ciertas actividades también que disminuyen la ansiedad también es siempre uno le recomienda digamos lo que tiene que ver con técnicas de relajación con meditación yoga son actividades aeróbicas también son actividades que controlan mucho lo que tiene que ver con los síntomas de ansiedad y disminuyen un poco la repercusión corporal de esta ansiedad preveniendo digamos algunas de las enfermedades que antes decíamos bueno te agradecemos doctora Lacia psiquiatra que hoy nos ha ilustrado sobre el tema de ansiedad y bueno nos vamos con el último tema de bichos de candy y será hasta el próximo Los Olvidados gracias por estar ahí en tu mayoría eres oscuridad y con luz en la estación la gente está la gente va por encima de tu forma una ciudad y yo se preguntan si es eterna ya tu vida una ciudad y yo se preguntan si es eterna ya tu vida en tu mayoría eres oscuridad y con luz en la estación la gente está la gente va por encima de tu forma una ciudad y yo se preguntan si es eterna ya tu vida una ciudad y yo se preguntan si es eterna ya tu vida en tu mayoría eres oscuridad y con luz en la estación la gente está la gente va por encima de tu forma una ciudad y